ayudarlos una vez más para dar inicio al espacio de la Super Subsidio, una entidad que trabaja para mejorar la calidad de vida de los colombianos ejerciendo funciones de inspección, vigilancia y control sobre las cajas de compensación. Hoy les contaremos cómo avanza el proyecto de ley que busca sacar de la crisis a las cajas que se han visto afectadas con la prestación de servicios de salud. También vamos a conocer uno de los proyectos de vivienda más ambiciosos que actualmente desarrolla ColSubsidio y les contaremos detalles de la primera feria de servicios que realizó la Caja de Compensación Familiar de Nariño. Bienvenidos a Super Subsidio TV. Adela Maiporé es un proyecto urbanístico ubicado en Soacha que cuenta con 16 mil unidades de vivienda distribuidas en 45 manzanas con el que ColSubsidio busca dinamizar la economía local, mejorar la infraestructura del municipio y contribuir con la sostenibilidad ambiental. Con la participación de ciudadanos, empresas afiliadas, entes territoriales y la Superintendencia del Subsidio Familiar, Confamiliar de Nariño llevó a cabo la primera feria de servicios con el fin de promover la integración económica y social del departamento. La Superintendencia del Subsidio Familiar es muy importante interactuar con todos ustedes y con este propósito la Oficina de Atención al Ciudadano atiende sus requerimientos en jornada continua de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde. Y recuerden que los canales de atención que en este momento aparecen en la parte inferior de la pantalla están disponibles de manera permanente. Síganos en arroba Super Subsidio, en Facebook como Super Subsidio y en nuestro canal de YouTube Super Subsidio Familiar. Gracias por su atención y hasta la próxima semana.